Yo tengo algo que decirte No sé por qué, no sé qué fue lo que me hiciste Hay muchas cosas que siento por ti Solo déjame sentirte un fin Yo tengo algo que me hiciste hoy No sé qué me hiciste así Es algo muy, muy especial Por eso me hablo de estar hoy en ti You and you have always been going for me You're the one that gets in my heart You're the one that gets in my heart I wanna tell you You that you are the only one more me You're the one that gets in my heart You're the one that gets in my heart I wanna tell you Bueno, como les dices Pasen, aparte de estar dominicana Estoy bien agradecida que hay varias personas que están aquí que no son dominizadas. A ver si todavía están aquí. A ver, ¿pueden con los chilenos? Ahí están los chilenos. ¿Qué más? ¿De dónde? ¿Perdón? ¡Censivo! Ok, ok, entonces vamos a ver, vamos a ver. Hay personas de La Capital. ¿De Santo Domingo? Sí, ahí. ¿De Santiago? ¿Santiagueros? Sí, yo también. A ver, ¿qué más? ¿La Vega? ¿La Romana? ¿Samaná? ¿Cuánto fruta? A ver. Desde que me conocí, me interé. Tú me tienes buena loca. Con tus palabras, sin hablas y tus caricias. Yo me siento tan espeso, pero yo no sé por qué. ¿Por qué me está pasando eso? Yo me siento como que sin ti no puedo vivir. Por eso. Yo me siento tan espeso, pero yo no me siento tan espeso, pero yo no me siento tan espeso. I want to tell you that you are the only one for me Because you're the only one that gave us all my heart You're the only one that made my life for me I want to tell you that you are the only one for me I want to tell you that you are the only one for me You are the only one that made my life for me I want to tell you that you are the only one for me Because you're the only one that gave us all my heart You're the only one that made my life for me Maralya Maralyaschaft! Confin! Wow! ¡Mierda!